Hola, me han hecho otra de las preguntitas que surgieron en Facebook, así que pues aprovecho y comparto mi comentario. Que de nuevo, siempre me gusta compartir en cada video que mi comentario es simplemente mi punto de vista, es mi entendimiento, mi práctica y mi experiencia con este proceso. Algunas preguntas van relacionadas al tema de lo que es un curso de milagros y por eso utilizo ese lenguaje. Otras veces van un poquito más abiertas y en ese caso utilizo simplemente un lenguaje abierto sin tener que utilizar la terminología de ninguna práctica en específico. Y esta es una de esas preguntas, así que bueno, esta es la que... y dice así. Hola Nick, he estado buscando pero no he encontrado en tus videos algo que tenga que ver con el deseo como una forma profunda de oración. ¿Se podría usar este como una oración desde el fondo del corazón? ¿Podrías decirme qué piensas sobre esta idea? Me imagino que la noción de ser un cuerpo humano con deseos no juega en el escenario. Gracias por ayudarme. Bueno, pues vamos a mirar eso, vamos a explorarlo juntos. ¿Qué es lo que motiva cualquier tipo de deseo? Una carencia, ¿cierto? No importa cual sea, o sea, tiene que haber una carencia para que el deseo surja. Por lo tanto, si tengo hambre, carencia de comida, surge el deseo de comer. Cualquier tipo de deseo en la condición humana, me siento carente, me siento vacío, pues busco algo, el deseo, sea el que sea, que me lleve a llenar ese vacío. Entonces, de nuevo, todo deseo es carencia, como quiera que lo veas. Cuando me siento pleno, pues no hay deseo. La condición humana es una condición carente de por sí, porque el ser humano es carente, porque el ser humano obviamente es algo que se percibe separado del todo. El todo es lo que es pleno y el ser humano es una parte del todo. En ese sentido, pues tiene muchas carencias y la condición humana es pues una condición llena de carencias. Tiene deseos de ir al baño, tiene deseos de comer, necesita respirar, tiene deseos afectivos, tiene todo tipo de deseos. Así que cualquier tipo de deseo, obviamente, tiene que partir de una carencia. Ahora, con relación a la oración, bueno, si hay un deseo, ahora, mira qué curioso cómo voy a utilizar esta palabra ahora. Todo ser humano, a final de cuentas, lo que desea es sentirse pleno. Sí, ser feliz y esto, pero vamos a hacer, para efectos de este lenguaje, sentirse pleno. Ya eres pleno como esencia, pero como ser humano no te percibe así. Pues todo el ser humano quiere sentirse pleno. Primero busca la plenitud en el mundo. Lo trata a través del afecto, a través del qué sé yo, satisfacer todo tipo de necesidades. Quiere sentirse pleno. Pero aunque satisface esas necesidades, ya sean necesidades financieras, físicas, afectivas o lo que sea, todavía se siente que le falta algo. Claro, porque la verdadera plenitud de la que estamos hablando es mi esencia, mi conexión. Es que no puedo utilizar palabra conexión porque ya estoy conectado, pero aparenta que no lo estoy, por eso me encuentro deseando. Mi conexión con mi fuente, eso es lo único que me llena. Entonces, lo que ocurre es que el deseo por esa plenitud, una vez que ya todas las cosas del mundo de alguna forma las hemos experimentado y siempre nos dejan vacíos, no nos llenan, nos dan un subidón por un momento, pero no nos llenan. Ahí es donde empieza el deseo por la verdad, el deseo por la espiritualidad. El sistema de pensamientos del ego se monta en ese caballo también y entonces empieza a utilizar el deseo por la espiritualidad, pero la asocia con placer. Entonces, por eso es que tú te ves que se pueden experimentar, digamos, sectas y cosas así donde equiparan, digamos, el placer físico con la espiritualidad. Yo me acuerdo hace muchos años una persona que llevaba seminarios de esta índole, hacía seminarios donde tú pagabas mucho dinero y entonces te podías disfrutar de todos los placeres, por así decirlo, comer de todo esto, porque de alguna forma asociaba todo ese placer como abundancia y de nuevo, ahí es donde el sistema de pensamientos del ego lo mezcla todo, ¿verdad? Así que todavía no es exactamente, estás en la búsqueda espiritual, pero el ego inmediatamente la enlaza con placer y todavía no es ahí donde vamos. Llega un punto que ya el deseo más profundo y mira que estoy utilizando la palabra deseo todavía, es el deseo por la paz interior y la paz interior no se encuentra en el placer. De hecho, el placer en cierta manera es una forma de ansiedad, es una forma de, de nuevo, una distorsión que no permite estar en ese espacio de paz interior. Entonces ahora surge el deseo por la paz. Ese deseo por la paz, yo prefiero cambiarle el nombre, cambiar esa palabra y en vez de deseo yo digo el descanso, porque para mí la paz es un descanso, ¿entiendes? No es un deseo. Entonces en ese sentido para mí la oración ahora es un espacio en el que se descansa. Cuando la oración se percibe desde el sistema de pensamientos del ego, pues obviamente es una petición y esa petición surge de una carencia. Pero cuando me siento pleno, entonces el estado de oración, que es el estado continuo del ser, y no es oración de petición ni súplica, es simplemente comunicación, es esa comunicación que no se interrumpe, que solo aparente interrumpirse cuando la mente se identifica con el personaje y empieza a desear cosas o lo que sea. Para mí el estado de oración es un estado de descanso. Entonces el deseo por la paz para mí es el descanso en la paz. Por eso es descansa en paz. En ese sentido, pues claro, yo como estoy viendo en tu pregunta, por ejemplo, para mí la idea de la oración desde el fondo del corazón, de nuevo, si la oración desde el fondo del corazón es una súplica y eso es otra cosa, porque parte del deseo de la premisa de que estoy carente. Pero si mi oración desde el corazón es el descanso que tengo ahora mismo por recordar lo que soy, porque simplemente estoy viviendo en ese espacio, ahí no hay deseos si te pones a pensar, ahí lo que hay es un reconocimiento. ¿Tú ves la diferencia? Por ejemplo, mira, ahora mismo, respira, ¿verdad? Y descansa. ¿Ves? ¿Ves que ahí no hay un deseo? Y sin embargo, se podría decir que el deseo por la paz interior es la que nos lleva a que finalmente podamos respirar y descansar, pero en ese descanso te das cuenta que no estoy deseando nada, estoy descansando. En ese espacio, en el que estoy en esta plena aceptación de este momento, libre de interpretaciones y de juicios, ¿verdad? Juicios condena y cosas así, estoy descansando en esa paz. Estoy en un estado de oración. No estoy orando, pidiendo, pero estoy en ese estado de oración que es la comunicación que está, que es lo que está establecido entre, fíjate, digo entre, como si entre la fuente y el yo, pero no hay una fuente y un yo, lo único que hay es fuente. Por eso es que ya las palabras empiezan a quedarse cortas. Por eso es que apuntan en una dirección. Así que, de nuevo, en ese sentido es muy simple. Todo deseo es carencia. El deseo por la paz todavía sigue establecido en la idea de que estoy buscando la paz. Cuando descansas en la paz, pues entonces ya eso es lo que hay. Entonces el deseo más profundo de corazón de todo ser humano es sentirse pleno. Es descansar en esa paz. Es descansar en ese espacio de plenitud. Ese es el deseo más profundo que todos tenemos. Y de nuevo, primero empieza por un deseo que se busca cuando hay una identificación fuerte con este yo. Pero una vez que esa identificación se va cayendo, por así decirlo, entonces ya el deseo se cae porque ya estás viviendo en ese espacio. Entonces desde lo más profundo de tu corazón estás viviendo la experiencia de oración. Estás viviendo la experiencia de la paz, que eso es lo más importante ahí. Eso es lo que me sentí inspirado a compartir. Espero que de alguna forma esto haya podido traer un poquito de luz a tu pregunta. Y bueno, un abrazo fuerte.